Escuchas las noticias en Versus, lo más destacado de la información. El día de ayer, cerca de las 10.30 horas de la noche, una persona perdió la vida en la carretera que conecta al municipio de Ucuapi, Aztlacón, Guamantla, en donde la falta de pericia y el exceso de velocidad a la que manejaba un hombre de aproximadamente 30 años de edad hizo que su unidad volcara y golpeara el muro de contención. Además, el sujeto no usaba el cinturón de seguridad, lo que provocó que éste saliera volando y atravesara el parabrisas de su unidad. El sujeto terminó en el asfalto y unidades de rescate arribaron a la zona, sin embargo, éste ya no contaba con signos vitales. La Policía Federal acordonó el lugar del accidente y esperaron el arribo del servicio médico forense para proceder con el levantamiento del cadáver. Se desconoce el nombre del sujeto, sin embargo, se sabe que la unidad que conducía era un Nissan Platina color blanco con placas de circulación del estado de Tlaxcala. Para Versus, Viridiana Salazar. Escuchas las noticias en Versus, lo más destacado de la información.